La moción de censura de Ramón Tamames genera más dudas que certezas sobre la estrategia de Vox. Nosotros estamos aquí para defender lo que queremos. No estamos en el cálculo político. Primero, jugaron con el tiempo. Han pasado más de dos meses desde que Abascal anunció la moción, hasta que la registró en el Congreso. ¿Cómo ha quedado usted retratado, señor Abascal? Pues hombre, con esa velocidad a la cual usted ha presentado la moción de censura, habrá que reconocer que usted no es un político muy veloz. Y el desenlace ha sido presentar a un candidato que ni siquiera representa el ideario del partido de ultraderecha. No voy a entrar en posiciones de los señores de Vox. Se ha dicho que es una moción sin sentido y que solo beneficia a Pedro Sánchez. Entonces, ¿cuál es la táctica de los de Abascal? Si el señor Tamames convence a todos, no es imposible. Parece que la elección de un candidato que formó parte del Partido Comunista busca conectar con antiguos votantes de izquierda para recabar su apoyo. Vox, de hecho, no ha dudado en apelar a estos electores con el argumento de que los partidos de izquierda han abandonado a la clase trabajadora. ¿Sabéis quién más hacía esto? Macarena Olona. He pasado un rato a solas con Julio Anguita en Paz Descanse. Mire, yo no soy un gran fan de Felipe González, pero tuvo su papel y tuvo un papel mucho más digno en muchos ámbitos de la vida de los que están teniendo los socialistas. Mencionar a figuras como Felipe González, Alfonso Guerra, Julio Anguita y recuperar la imagen de Ramón Tamames nos lleva a la idea de que la formación de ultraderecha quiere el respaldo de aquellas capas sociales, especialmente obreras, que han votado a la izquierda pero mantienen un sesgo más conservador. En Vox siempre hemos defendido a los trabajadores. Pero ¿por qué esto en España no funciona y por qué le va a servir de poco a Vox? En primer lugar, Vox, como otras fuerzas ultraderechistas, miran mucho a Francia, donde la derecha radical se ha penetrado en las clases obreras. Algo que podemos apreciar en las presidenciales de 2022, cuando Le Pen logró más de la mitad de los apoyos de empleados, obreros y franceses en paro. En España el escenario es bien distinto. El politólogo Eduardo Bayón explicó en público cómo Vox se nutre especialmente de clases altas y medias y apenas recoge un apoyo significativo de los ciudadanos con menos ingresos. Para entender todo esto aún más nos tenemos que ir a la ideología de Vox, que vamos a comparar con el caso francés. Siempre se dice que en Vox hay dos sensibilidades, una rama neoliberal y una más intervencionista. Porque hay una corriente dentro de Vox. Cuando te digo corriente es que no me estoy expresando bien. Familias. Familias. Pero la que domina en la formación de ultraderecha es la neoliberal. Algo que no ocurre en el caso francés. De hecho Vox tiene referentes a tipos como Javier Milei, que directamente es minarquista, es decir, que quiere reducir el Estado para que prácticamente solo haya policía y jueces. Nada de Estado del Bienestar. No tengas miedo. Va a salir en la bataza contra el sur de río. Por ello da igual las veces que mencionen a Anguita, a Felipe González o pongan a Ramón Tamames. Las ideas de Vox están lejos de ser atractivas para votantes tradicionales de la izquierda. Y la indefensión que sentíais por los sindicatos ideológicos al servicio de la izquierda y no de los trabajadores. Por no hablar de que su ideario xenófobo, antifeminista y antidemocrático no va a poder esconderse con un perfil aparentemente más moderado como el de Tamames.